Deja vu 35 mil dólares por un simple asesinato ¿Han decidido ya si aceptan mi propuesta? Una vez que hayan terminado su trabajo Deberán colocar uno de estos pequeños juguetes sobre el cuerpo de sus respectivas víctimas Es muy importante que no olviden este detalle ¿Y podemos saber para qué? Desde luego Toda serie de crímenes ha de ser bautizada Los que ustedes van a cometer Pasarán a la historia con el nombre de... El pulpo negro Deja vu Lo que escuchaste antes Lo volverás a sentir ¡Gloria a sentir!